...deferirme a lo que ya pasó. ¿Cómo vas a juntarte con Shirley y Arica ahora para desfilar? No tengo ningún problema, ¿no? Todos trabajamos y seguramente nos volveremos a ver. ¿Y ella te ha hecho algo? No, ¿por qué? ¿No conversé contigo, nada? ¿O sí han conversado contigo? No, tenemos que trabajar, ¿no? Ya hemos venido. Al parecer, Fiorella por trabajo no tiene problemas en juntarse sobre la pasarela con Shirley y Arica. Pero a la justiciera no le agrada la idea. Ella abandonó el lugar de forma repentina y dejó el desfile. ¿No vas a desfilar, Shirley, ya? No, tengo otro evento, me dijeron una y media. ¿A dónde te vas ahorita? A trabajar, tengo otro evento. Shirley, ¿no quieres desfilar por lo que está acá Fiorella? ¿Tienes algún problema con ella o trabajo en trabajo? No tengo ningún problema, lo que pasa es que tengo trabajo. Me dijeron una hora, ya pasó una hora y no empieza el desfile y tengo cosas que cumplir. Tengo otro contrato y ya es tarde, me dijeron a la una y media. El desfile empezaba a las dos de la mañana. Son las dos y cuarto, como ven y no empieza. Yo tengo otros contratos que cumplir, no puedo quedar mal con la gente. Mira, yo con Fiorella no tengo la culpa, no tengo problemas, perdón, de nada. Así que simplemente, como les digo, tengo otro contrato que cumplir y me tengo que ir. Si no, al otro lado van a decir que soy incumplida, por eso me tengo que ir. Me dijeron una y media. Miren qué hora es. Es que no es mi problema, yo cumplo, he venido puntual. Un y media de la mañana me dijeron, son las dos y cuarto y no llegan. O sea, Lesslie Shaw no ha llegado, recién llega Nelly. O sea, creo que un poco de responsabilidad y un poco de respeto con las personas que tenemos que trabajar. Yo tengo un montón de eventos subidas, tengo tres shows y soy acá. Hace 40 minutos esperando y el desfile no empieza. O sea, no tiene nada que ver con Fiorella porque con Fiorella me llevo súper bien. Así que me parece que está mal porque hay que tener un poco de respeto con los que tenemos que trabajar. Nada más eso.